La Guardia Civil y la Policía Nacional desmantelaron en Melilla una organización dedicada al tráfico de hachís hacia la península. Tras descargar la mercancía en Melilla, utilizaban los vehículos en los que habían llegado para elaborar dobles fondos en los que introducían la droga, sellándolos y sin dejar evidencia de su manipulación. Los miembros de la organización se valían de su supuesto trabajo de transportista para desplazar el camión al puerto y embarcaban en un ferry que les llevaba a la península donde terminaban distribuyendo la droga. Fueron detenidas tres personas e intervenidos 311 kilos de hachís, cuatro vehículos, herramientas y teléfonos móviles. Fueron detenidas tres personas y teléfonos móviles.